Amigas y amigos, continuamos y nos acercamos a un evento que particularmente a mí me genera bastante inquietud tomando en cuenta las aspiraciones de avance que queremos que sean próximas a los residentes en el sur de Florida. En el día de mañana está prevista la realización de una feria de trabajo. Esto sin duda amerita la recomendación tomando en cuenta el hecho que hemos planteado en diversas oportunidades a lo largo de los últimos meses y es en relación a la falta de empleados en los puestos donde en estos momentos vemos como en diversos locales se mantiene la solicitud de personas para contratar. En el día de mañana es un evento muy importante porque usted se puede preparar para distribuir su hoja de vida, su resumen, su currículum para ver cuáles son las opciones en el mercado. Nosotros no somos expertos. Vamos a contactar de inmediato a presentar a nuestra siguiente invitada quien sí es experta en estos asuntos. Jika Nava, coach laboral, autora del libro Dile No a Trabajar en lo que sea. Jika, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de ofrecerle a nuestra audiencia que reside en el sur de Florida y a todas aquellas personas que están interesadas en buscar empleo la manera de cómo prepararse para una feria de trabajo. Bienvenida, buenas noches. Qué placer estar aquí, José. Muchísimas gracias por esta invitación. Cuéntame, ¿cómo debemos estar listos mañana? Si yo mañana me levanto con toda la iniciativa de ir a buscar empleo en esta feria de trabajo. Esta feria de trabajo va a ser masiva, José. Hay muchísimos empleadores ávidos de empleados. Como tú bien lo dijiste, hay una gran escasez de empleados, personas que toman decisiones todos los días. Puede ser por el tema de la pandemia, situaciones personales, ahora con el mandato presidencial de la vacuna. Y hay muchos empleadores que están trabajando en esto de conseguir nuevos empleados. Así que hay que prepararse mañana con, primero, mucha seriedad al vestir. Hay que ser muy formal, entender que puedes tener una entrevista de trabajo de inmediato. Y es importante ir preparado, adicionalmente de la vestimenta, con un discurso. Tienes que tener un cuéntame de ti, un libreto que puedas decir para que la persona pueda entender de qué va tu línea de trabajo, en qué industria te has desarrollado. Eso, para empezar, son los pasos que yo diría son los más importantes. La hoja de vida laboral, ¿cómo debe ser redactada? Porque hay gente, digamos, que se confunde, quizás, en colocar una gran cantidad de datos y resulta que también es necesario ser muy prácticos, ¿no? Y pareciera que hay una modalidad específica muy distinta a la de nuestros países. Por supuesto, José. En esto hay que estar muy preparado, ya que el resumen debe tener entre una y dos páginas. Esto se ve que nosotros preparamos en nuestros países de cuatro o cinco páginas. Muchas veces hasta con fotos, datos personales que en este país ya no es necesario colocar como fechas de nacimiento y todo esto. Además de toda tu historia profesional, lo que hiciste desde tus pasantías en el año 2001 hasta el día de ayer no es tan necesario. Entre cinco a diez años de experiencia y llevar muchísimas copias. Es posible que te exijan hacer la aplicación online y no te pidan el resumen frente, pero hay que estar preparado con algo bien conciso y lleno de palabras clave para que el empleador entienda a qué te dedicas. Cuando hablamos de palabras claves, esto es interesante porque también hay que entender que cuando sometemos esta aplicación a un software, es este software el que va a identificar esas palabras claves para tener la atención de ese algoritmo y capturar la información de ese resumen. Es así. Las palabras claves son las que identifican a qué te has dedicado. No podemos seguir definiéndonos por nuestro título universitario. Bueno, yo soy ingeniero civil, o yo soy arquitecto, o yo soy médico. Ajá, pero ¿cuál es tu línea? ¿Cuáles son esas palabras que definen esas tres o cuatro cosas a lo que te has dedicado en los últimos cinco o diez años? Estos software que tú estás comentando, que se llaman ATS, Applicant Tracking Systems, estos sistemas lo que hacen es escanear y comparar la descripción del cargo con el resumen, identificando esas palabras de manera que puedes quedar por fuera y recibir un email automático en el que tu resumen ni siquiera fue visto por un ser humano, solamente fue filtrado por un software que automatiza el proceso y evita que tantas personas dentro de la empresa pierdan tiempo viendo una hoja de vida que para ellos no pueda tener sentido. Ahora, Jika, ¿qué tipo de empleos van a tener mañana las personas a disposición en esta feria que se realiza en el sur de Florida en el día de mañana? Esa es una muy buena pregunta porque muchas personas le pierden fe a las ferias de empleo, o sea, porque van a haber solamente posiciones de entrada o posiciones en cargos demasiado operativos, almacenes, quizás son cosas que profesionalmente no signifiquen retadoras, pero esta feria de trabajo específicamente es la unión de tres condados que hicieron esto algo a un evento masivo. Aquí podemos tener la expectativa de encontrar trabajos en todos los niveles y reclutadores que saben que a lo mejor tú te estás postulando para una posición que no se parece a tu perfil, pero entiende que hay a lo mejor otras posiciones que también están abiertas, pero que en ese momento no te las están recomendando, pero que a lo mejor pudieran decirte, dame tu résumé, yo lo guardo, yo te contacto para luego. Así que es muy importante tener esta opción de la feria de trabajo, sobre todo esta, porque aquí vamos a ver mucha diversidad de posiciones. Ahora, Jika, muy importante lo que acotaste durante este planteamiento y es que hay personas que no le tienen confianza a este tipo de actividades. Yo considero que es una gran alternativa, puesto que también sabemos que es muy próxima la cercanía con ese posible empleador. El ver la cara, conocer la química, hablar con la persona, no es lo mismo que aplicar a través de la vía digital. Y tomando en cuenta también lo que ha sido un hándicap acá en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, a causa de estas ayudas financieras para los desempleados, cada vez vemos que hay menos motivación para estas personas que están sin trabajo. Hay quienes prefieren vivir de estos cheques. Eso y también decisiones personales. No me siento seguro afuera trabajando. Hubo un cambio familiar, alguien murió dentro de la familia, alguien se mudó de un estado, también en Florida, que ha sido bien golpeado por el tema de la pandemia y la situación económica. Aquí ha habido, bueno, gran cantidad de cambios en las personas y no es solamente esa necesidad de tengo que encontrar un empleo y pasar 20 años en una corporación. La pandemia ha traído otro tipo de decisiones que hay que tener en cuenta. Así que esta es una oportunidad para que practiques. ¿Qué tal si practicas tu entrevista de trabajo? No vayas solamente con la idea de que vas a conseguir el trabajo de tus sueños, pero ¿qué tal si implementas todo lo que te has preparado para tener enfrente a una persona, quemar esos nervios, de repente hacer una práctica de entrevista en inglés? Porque ese es otro tema que también hay que tener en cuenta. Ir a entrevista no es agradable. Y de repente puedes hacer 25 una detrás de la otra en un solo día. Así que es una buena oportunidad. Jika, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para regresar con esta entrevista que sostenemos por la vía digital con Jika Nava. Ella es coach laboral, está conectada con nosotros, dándonos esos tips necesarios, sobre todo para una actividad prevista en el día de mañana, esta feria del trabajo. Nos apartan y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!